hay una razón por la cual yo no utilizo vivo para hacer trading bueno yo solía utilizar vivo bastante el problema es que todo indicado relacionado al volumen o estos indicadores se han vuelto menos confiables en el nuevo mundo tecnológico eran mucho más confiables cuando todo el volumen era visible hoy una gran cantidad de volumen no es visible y tampoco es detectable hasta después de que cierre el mercado esto principalmente es debido a canales oscuros de liquidez donde las instituciones envían sus órdenes a través de estas canales oscuros de liquidez lo que quiere decir que los números de volumen o el trading es oscuro la luz no brilla sobre el volumen hasta después de que cierre el mercado ahora ha habido debates durante muchos años sobre el hecho de que esto debería ser ilegal que debería ser ilegal realmente esconder volumen real y actividad del público en general pero este es el caso entonces si uno tiene 50 60 por ciento del volumen de uno pasando por canales oscuros de liquidez ni siquiera está apareciendo entonces tus indicadores de volumen no son precisos o si tiene sentido esto para ustedes antes solían ser mucho más precisos y es por eso que como tema general el volumen no es algo que ustedes me escuchen mencionar muy seguido ok entonces aquí tenemos KO yo no sé cuántas personas tienen esto en su lista pero aquí hay una barra elefante en la ubicación perfecta cierto realmente no podemos obtener una mejor ubicación que esta y ya sea que ustedes tomen estas operaciones o no realmente es bueno identificar ya sea que uno las tome o no porque eso es lo siguiente mejor a tomarlo identificar las jugadas que hubieras tomado o que hubieras tomado si esta fuera tu opción o si estuvieras ahí en el momento ok una ubicación hermosa en KO Cisco no es una mala ubicación aquí no es una mala ubicación para nada llegando sobre el alto entonces yo diría que la ubicación es más importante que el evento la queremos limpias y puras queremos ambas limpias y puras pero la ubicación es lo que le da el sabor o energiza al evento eso es lo que le da energía al evento y por supuesto que hay una vela verde ignorada no es una mala ubicación estamos saliendo de los cuatro fantásticos por aquí boom y ustedes van a notar que estadísticamente ustedes van a obtener más fluidez de las ubicaciones correctas definitivamente ustedes van a ver eso con el tiempo wow alguien acaso no acaba de mencionar el snap quien tomó la entrada en corto en el snap conmigo realmente no es la mejor ubicación pero si es una ubicación que se puede tomar hermoso ahora esto es algo que yo realmente debería utilizar esto como un ejemplo aquí tenemos plus tenemos ubicación plus plus y además tenemos ubicación triple plus cierto ahora hagámoslo de la siguiente manera es mejor hacerlo de esta manera es mejor yo demostrarlo así para poder que entiendan esto es muy importante traders en la mejor ubicación solamente vamos a ir en largo aquí en esta ubicación uno principalmente irá en largo pero de vez en cuando uno va a tener una entrada en corto poderosa lo cual está bien por eso hay un negativo por aquí arriba ustedes van a ir en corto más pero de vez en cuando quizá vayan en largo lo ven nunca van a ir en largo por aquí nunca van a ir en corto por aquí quiero decir nunca van a ir en corto en esta área si pueden ir en corto en esta área pero será mejor que sea algo bastante poderoso de esta manera y si puedes ir en largo por aquí pero será mejor que sea algo poderoso porque por aquí es mejor ir en corto entonces si ustedes obtienen esta ubicación bien y saben que más veces que no yo debería estar yendo en largo por aquí pero cada vez en cuando obtengo una entrada en corto poderosa la mayoría del tiempo debería ir en corto aquí pero puede ir en largo pero será poderoso y será mejor que yo nunca esté pensando en ir en corto en esta ubicación solamente en largo si tú puedes obtener esto bien traders yo se los digo que su juego de números realmente va a estar en su lugar ustedes van a tener dos, tres pérdidas de cada operación y eso es suficiente para ganarse la vida todo se trata de jugar posición correctamente eso es todo jugar posición correctamente y si ustedes pueden obtener los eventos poderosos bien esto es una vela de cola indudable poderosa ustedes están en una buena posición para ir en corto y eso es todo lo que necesitan ahora esta jugada tomada 10 veces es una jugada ganadora no es 100% nada lo es pero esta es una jugada ganadora entienden lo que les digo están entendiendo lo que les estoy planteando están entendiendo lo importante que son las ubicaciones ok gracias por ver el video